The Road Productions Diez años de retos y aprendizaje Diez años de sueños e ilusión Diez años de agradecimientos a colaboradores y patrocinadores Diez años donde cada día hemos descubierto la magia del mundo del cine Diez años colaborando en actos solidarios y eventos Y sobre todo, diez años de gracias a nuestros equipos técnicos y artísticos Que dieron vida e hicieron realidad nuestros proyectos ¡Gracias! 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 Una realidad llamada The Road Productions Muchísimas felicidades y que sean otros 15, 20, 30, 50, 60 y que yo los vea, claro Un beso muy grande a Arón y a The Road Productions porque cumplen diez años ya ¡Hola amigos! De The Road Productions queremos felicitaros por vuestro décimo aniversario y todos los logros que habéis conseguido Quiero mandaros muchas felicidades para The Road Productions Quiero felicitar a The Road Productions en su décimo aniversario Décimo aniversario ya Me da muchísimas felicidades, un abrazo enorme Quiero felicitar a The Road Productions por estos diez años de éxitos Con todo mi cariño, enhorabuena, mucho éxito y un abrazo fuerte para todos